Hola amigos, ¿cómo están? ¿Ustedes creen en los ovnis extraterrestres? En todo lo que está pasando fuera de este planeta. Bueno, en mi opinión, no estamos solos. Sí existen. Aquí les tengo unas fotos que son una de las fotos extraordinarias que están en las redes sociales sobre los ovnis extraterrestres y los seres humanos que están después del más allá. Miren estas fotos, amigos. ¿Qué te parecen esas fotos, amigos? ¿Será que son reales o verdaderos o fake o mentiras? ¿O son solamente muñecos de plástico? ¿Que la gente solamente toma fotos para engañar a las personas? ¿Qué lo piensan ustedes, amigos? Dejen su comentario abajo. Nos vemos pronto para más videos relacionados a lo que es paranormal, extraterrestre, ovnis, la vida del más allá. ¡Hasta luego, chicos!